Hoy, en los paparazzi del deporte, James Rodríguez se estrena como modelo de ropa interior. El mercado de fichajes del fútbol llega a su final con transacciones que hicieron historia. Figuras del deporte y del espectáculo dicen presente en el US Open. Inseguridad puso en riesgo la transmisión de un evento deportivo. Tenemos esto y más hoy, en los paparazzi del deporte, con Michael Anzola. ¿Qué tal amigos? Les saluda Michael Anzola. Bienvenidos a los paparazzi del deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Y justamente fuera del campo de juego es que está en acción la estrella colombiana del fútbol, James Rodríguez. Quien ya es oficialmente lo que se conoce hoy en día como un atlebrity. Es una palabra nueva en inglés que surge de la unión de las palabras atleta y celebrity. Por celebridad o quizá una traducción más correcta sería por famoso, un deportista famoso. James Rodríguez. Es uno de ellos, un atlebrity. Él tomó al mundo por sorpresa durante la Copa del Mundo Brasil 2014 por su desempeño, goles y celebraciones en especial. Y el caso es que James ya está entre las estrellas que conforman el firmamento de esos atlebrities. Y se convierte en protagonista sin necesidad de tocar un balón de fútbol. Estas imágenes que vemos aquí estuvieron circulando esta semana a propósito de un lanzamiento que se hizo. Pero mejor veamos un poco y ya les cuento de qué se trata. Un poquito de colirio para ciertas audiencias. James Rodríguez se convirtió en la nueva imagen de la firma de ropa interior Bronzini Black, marca colombiana del grupo Éxito, que le creó su propia línea J10 James, una línea inspirada en él con boxers, camisetas, franelas, pijamas cortas y largas, que forman parte de esta nueva línea de ropa interior. Las imágenes que vemos corresponden a una sesión fotográfica realizada en Medellín, que duró casi cinco horas y en la que se tomaron alrededor unas dos mil fotos y se cambió 15 veces. Las diseñadoras de Bronzini le tomaron las medidas exactas al jugador con el fin de confeccionarle con un outfit perfecto cada una de las prendas de la colección. Además, a James se le entregaron 500 prendas de ropa interior para que las utilice en su vida cotidiana y deportiva. Y si ponemos en números la llegada de James al Real Madrid, el monto que pagaron por él hace que él se convierta en un punto de referencia comercial. Hoy ya es imagen de distintas marcas como Adidas, Milo, Clear, Bimbo. Además, tiene una línea de bebidas energéticas que representa. Y sin contar el tema de la ropa interior del que apenas hablamos y se hizo el lanzamiento esta semana. Sin contar esto, James estaría recibiendo unos 8,8 millones de euros anualmente solo por sus vínculos comerciales. Y ya está en pleno desarrollo el US Open, el abierto de Estados Unidos, que es el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada. Un evento que ya comienza a ser noticia por algunos resultados en su primera semana. Y además es noticia por algunas personalidades que ya se han dejado ver en las canchas de Flushing Meadows. Uno de ellos es Michael Jordan, quien hasta se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando se le vio en el palco como invitado de Roger Federer. Así que no fue nada casual que el tenista saltara a la pista del Arthur Ashe Stadium con unos zapatos con el logo de Air Jordan en la lengüeta. Las cámaras se enfocaban a Jordan tras cada jugada de Federer para conocer su expresión de aprobación o desaprobación quizá. Y hasta la risa de Jordan era motivo de comentario en las redes sociales y especialmente esta, cuando Roger Federer hizo una genialidad que hizo vibrar al público que estaba en la cancha del Arthur Ashe en Flushing Meadows. Veamos. Y así con Michael Jordan como apoyo de excepción, el suizo Roger Federer avanzó a la segunda ronda del abierto de tenis de Estados Unidos. Y entre esas personalidades que se han dado cita en el US Open está la venezolana María Gabriela Isler, quien ostenta actualmente el título de Miss Universo. María Gabriela Isler en Miss Universo 2013 llegó a la ceremonia de apertura del US Open acompañada de Nia Sánchez, Miss USA 2014. Y la venezolana Miss Universo posó en la zona interactiva del abierto de Estados Unidos. Y con su hermosura se robó el corazón de los asistentes al más importante evento del mundo del tenis en Estados Unidos. Y también del mundo del tenis hay noticias de Juan Martín del Potro, número 13 del ranking ATP y quien fuera además campeón del US Open en 2009. Del Potro está siendo investigado por la Justicia Federal Argentina por presunta evasión fiscal. La prensa local indicó que la suma evadida supera los 3 millones de pesos argentinos, que serían unos 440 mil dólares. Esto por concepto de impuesto a las ganancias correspondientes al año 2010. Del Potro afirmó en una carta publicada en un diario argentino que no hubo evasión porque la deuda fue cancelada en forma definitiva el 22 de febrero de 2014. Según consta y está consignado en el correspondiente formulario. De modo que como sucede en estos casos surgen las aclaratorias que confirman los rumores. Mientras disfrutas de este programa puedes interactuar con nosotros a través de las segundas y terceras pantallas con el hashtag Paparazzi del Deporte y en Twitter a través de arroba Miquel Anzola. Al regreso Roban equipos de transmisión a canal de televisión y ponen en riesgo transmisión del partido de la Copa Sudamericana. Los directores técnicos después de Brasil 2014. Jorge Luis Pinto podría tener un nuevo destino. Entérese al regreso en los Paparazzi del Deporte. Estamos de vuelta en los Paparazzi del Deporte. Si en la pasada edición se habló de la Copa Sudamericana por el periplo que debieron hacer los futbolistas del Caracas al no conseguir pasajes aéreos para viajar desde Lima a Caracas, esta semana este evento deportivo fue tocado por otro tema, el de la inseguridad. Ya no se trata de la poca oferta de boletos aéreos. Fue la noticia que saltó a los titulares esta semana cuando fueron robados los equipos que Fox Sports utilizaría para la transmisión del partido que se desarrollaría en Anzuategui. El hecho ocurrió entre la 1 y 15 de la tarde y la 1 y 30 del martes en las adyacencias de la Universidad de Oriente, núcleo de Anzuategui en Barcelona. Lo que se supo fue que un grupo de al menos 25 sujetos encapuchados armados, es decir, una horda prácticamente, interceptó a un equipo de la televisora Fox Sports que se dirigía a la transmisión del encuentro entre el Deportivo Anzuategui y la Universidad Católica de Ecuador correspondiente a la Copa Sudamericana. Uno de los voceros de la compañía informó que en el camión se transportaba cámaras HD, tripodes, cables y demás equipos para la transmisión. Estos equipos, valorados en miles de dólares, son propiedad de la compañía Avicom, que es una empresa que los alquila a Fox para la transmisión en Venezuela. Luego se conoció que entre 70 y 80 por ciento de los equipos fueron recuperados tres horas después por la policía del estado de Anzuategui. Y a pesar de lo ocurrido, Fox Sports logró transmitir el partido de fútbol pautado para las seis de la tarde. Recientemente hablamos de directores técnicos después de Brasil 2014 y el caso de Jorge Luis Pinto no se ha cerrado. ¿Sigue dando vueltas por el mundo? Pues varios países lo quieren tener en su selección. A pesar de la aparatosa salida que tuvo de Costa Rica, donde pasó de héroe a villano en un abrir y cerrar de ojos peruano. Eso es otro cuento. Ahora, poniendo la mirada en el futuro y para hacer frente a los rumores, el pintor reconoció esta semana ante la prensa peruana que tiene opciones en dos países de Sudamérica y uno de ellos sería Perú. La otra selección que posiblemente estaría presentando una oferta a Pinto es la de Paraguay. Pinto añadió también que hay una alternativa con Corea y también le ofrecieron Bahrein. Esta semana se enlutó el mundo del baloncesto venezolano por la trágica muerte del jugador Elvis Montero. La Federación Venezolana de Baloncesto y los equipos que le integran manifestaron su pesar por la muerte de Montero, quien falleció este lunes en la madrugada en un accidente de tránsito en la autopista regional del centro, a la altura del distribuidor Negro Primero, sentido Maracay-Valencia. Montero fue jugador de Panteras de Miranda, Trotamundos de Carabobo y Marinos de Anzuategui. Actualmente estaba jugando para industriales de Huacara y trabajaba en Empresas Polar. Centenares de personas asistieron al acto fúnebre y al sepelio del basquetbolista Elvis Montero y de los integrantes de su familia que fallecieron en el trágico accidente. Familiares, amigos y compañeros de trabajo y de la Liga Profesional de Baloncesto estuvieron presentes en los actos fúnebres. Actualidad Y el Ice Bucket Challenge o reto de la cubeta de hielo sigue recaudando millones y sigue siendo noticia. Ya vimos a muchos de los deportistas que se han sumado a esta causa y tal como sugirió Michael Jordan en su video al participar, dinero y reto. Hagan las dos cosas. Ese era el llamado pues que hacía de alguna manera Michael Jordan a todos quienes han participado en esta campaña viral. Bueno, ya el monto recaudado está por el orden de los 100 millones de dólares, ya muy lejos de los casi apenas 2 millones de dólares que se recaudaron durante 2013. Y bueno, esta semana es noticia que a este monto recaudado se sumó 340 mil dólares provenientes de una subasta realizada por internet. ¿Qué se subastó? Nada despreciable. Un reloj que perteneció a Lou Gehrie. Fue vendido por 340 mil dólares en internet en esta subasta que les comento y la casa de subasta no reveló el nombre del comprador. Se trata de un reloj que fue regalado a Lou Gehrie para conmemorar el título de los Yankees en la Serie Mundial de 1928. Tanto la compañía como el consignador harán donativos a las oficinas locales de la asociación ALS que trabaja en pro de encontrar la cura de un terrible padecimiento del que ya hemos comentado en días recientes, que es la esclerosis lateral amiotrópica. Esta enfermedad de la que tanto se ha hablado, gracias al Ice Bucket Challenge, en los libros de medicina estadounidense es conocida como la enfermedad de Lou Gehrie. Y de allí radica la importancia y el especial toque que tiene que el reloj de Lou Gehrie que utilizó y que le fue regalado en la Serie Mundial de 1928 haya sido subastado por 340 mil dólares y entonces sería de alguna manera el aporte que está haciendo para esta causa. Mientras disfrutas de este programa, puedes interactuar con nosotros a través de las segundas y terceras pantallas con el hashtag Paparazzi de el Deporte y en Twitter a través de Fichaje de Di María marca récord en el fútbol inglés Presidente ruso inauguró primer estadio de Rusia 2018 Mundial de baloncesto comienza al ritmo de la música Al regreso en los Paparazzi del Deporte Estamos de vuelta en los Paparazzi del Deporte y tenemos que hablar del mercado de fichajes que está llegando ya a su final con movimientos importantes, no ha dejado de llamar la atención y de ocupar los titulares cada una de las transacciones que se ha realizado en este mercado pues el mercado de este año vale decir que ha estado marcado por grandes transacciones como la de James Rodríguez, la de Luis Suárez y a estos fichajes que ya se ubican entre los 10 más caros de la historia del fútbol se suma el de Ángel Di María a quien vemos aquí fichado por 75 millones de euros y con este monto se convirtió en el fichaje más caro de la Premier League después de que el Manchester United acordase pagar esa cifra récord al Real Madrid El precio pagado por Di María supera al que hasta ahora se había mantenido como el más caro en la Premier League cuando el Chelsea pagó 58,5 millones de euros en 2011 por el delantero español Fernando Torres Otro récord para este fichaje el pase de Di María al Manchester United es el más caro para un jugador argentino lo cual se suma al más caro de la historia del fútbol inglés y el quinto más caro de la historia del fútbol Ranking en el que figuran estrellas como Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y James Rodríguez entre otros Y en otras noticias que marcan el cierre del mercado de fichajes también estuvo en boca de todos esta semana todo lo que tiene que ver con Xavi Alonso quien por una parte anunció que abandonaba la selección española pero no conforme con eso no solo deja un espacio en la roja sino en la liga pues el Bayern Múnich confirmó lo que se venía comentando desde hace varios días el inminente fichaje del centrocampista del Real Madrid Estas dos noticias hicieron vibrar las redes sociales por lo que el nombre de este futbolista español se mantuvo como trending topic durante horas en el mundo Quizá ni hemos terminado de procesar todo lo que ocurrió en Brasil 2014 y ya tenemos noticias de Rusia 2018 Pues al parecer ya está la vuelta de la esquina El presidente ruso Vladimir Putin inauguró esta semana el nuevo estadio del Spartak de Moscú una de las sedes de la Copa del Mundo que albergará su país en 2018 Este estadio tendrá capacidad para 42 mil espectadores y será junto al Estadio Olímpico de Lusinki uno de los dos escenarios moscovitas en los que se jugarán partidos de Rusia 2018 El nuevo estadio demandó una inversión de 300 millones de euros y es uno de los más modernos de Europa aseguró el dueño del Spartak el millonario Leonid Fedun Los patanazzi del deporte Y cerramos con una nota musical ya llegó el mundial de baloncesto el cual tiene tema oficial tiene un tema musical oficial quizá no tiene tanta difusión como el de la Copa del Mundo de la FIFA pero tiene un tema musical y en días recientes la Federación Española de Baloncesto y la FIBA lanzaron el tema musical Sube la Copa la canción oficial de la Copa del Mundo del deporte de los gigantes que ya se disputa en España desde el 30 de agosto y hasta el 14 de septiembre Sube la Copa Sube la Copa Sube la Copa Sube la Copa Everybody waving the hands In the air and we're dancing With the basketball world Que todos los que estamos la estamos bailando De todos los que estamos la estamos votando La Copita del Mundo Sube, sube Escrita, producida y grabada en cuatro idiomas por el cantante español Hueco fue seleccionado para ser el tema oficial del torneo Y así llegamos al final de esta edición de los paparazzi del deporte El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas Pero por su acción fuera del campo de juego Fuera de la acción deportiva Les recuerdo nuestros puntos de contacto El hashtag paparazzi del deporte Mi twitter Arroba Mikel Anzola Y nuestra cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde Aquí les espero Porque sabemos que quieres conocer más de tus estrellas deportivas Yo soy Mikel Anzola Y esto es los paparazzi del deporte Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.